Música Señoras y señores, llegaron el comienzo de Piducheca El día 14 estamos en Piducheca Con Camiles de Guayaparca Música Bailamos, bailamos Música 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 ¡Gracias! 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 Un saludito para el mismo Un saludito, un saludito para el mismo Familia de la Cruz Huacho Claro, como siempre To' Perú, hoy faltamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!